¡Gracias! 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 ¡Porque semos la esquina, semos partos del color de la tierra! ¡Porque semos la esquina, semos partos del color de la tierra! ¡Porque semos la esquina, semos partos del color de la tierra! ¡Porque semos la esquina, semos partos del color de la tierra! ¡Porque semos la esquina, semos partos del color de la tierra! ¡Porque semos la esquina, semos partos del color de la tierra! ¡Porque semos la esquina, semos partos del color de la tierra! ¡Porque semos la esquina, semos partos del color de la tierra! ¡Aplausos! 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 Paz, rojo, de polla, rica, derecho! ¡Aplausos! ¡Llevo la vida! ¡Llevo el barco que el odor de la mierda! ¡Llevo la vida! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 hija no sé dónde, no quedando en los hierros ni las huellas. Vosotros, que guipáis desde las ventanas, la tosca y arrogante es esa, y las tierras de la voz enjuta y seria. Vosotros, que atendéis a la lectura, y seís tan sabijondos de la esencia, que quizás nos alerguéis de carrerillas y en romances, hazañas extremeñas, que los nuestros dejaron sin contarlas, en después de hacerlas. Vosotros, los que vayan del bicho, que huyendo, ruyendo y traquetea, no sentís al pasar, junto por junto, al mismo corazón de nuestras tierras, algo así como algún fuerte deseo que se changuen del chisme todas las ruedas. Pa' quedaros aquí, junto a nosotros, pa' endulzarnos una migina nuestras penas, pa' rumear nuestro pan, y pa' empaparos en la sal del sudor que nos chorrea. Vosotros, que atendéis a la lectura sin que hay en los hierros ni las huellas, que asina como el tren vais por la vida, retumbando y depriesa. Si no os podéis parar, meteos pa'l bolso este cacho libreta. Y al pasar por aquí, mira pa'l cielo, y en después, pa' la tierra, y en después de mirarnos con cariño, principiar a leerla. Porque ellos sustirán vuestros quereles, nuestros guapos orgullos, nuestras penas, ocurrencias muy fuertes y muy hondas, y cocinas muy dulces y muy tiernas. Se usirá también como palramos los hijos de esta tierra, porque hicimos asina, hierro, humo, y las hachas, y el higo, y la higuera. Y también se usirá que nuestra vida es buena, que somos buenos. Porque somos el miajón, que llevamos los castúos por bajo en la corteza. Porque semos asina, semos pardo, del color de la tierra. Porque semos asina, semos pardo, del color de la tierra. Porque semos asina, semos pardo, del color de la tierra. Bruñó los recios nubarrones pardo, del hueso que se agachó un cerro, y las arcas cogollas de los árboles de un colo de naranjo en fretiñero. A Bocanar nos traía el aire los ruidos de allá lejos, y el toque de oración de campana de la iglesia del pueblo. Y va Bambos y la burra, por el camino nuevo, mi mujer Bumalita, suspirando y gimiendo. Bandada de gorriada de un montesino, volaba chirriando por el cielo, por el aire, y volaba un pasol que en los canchales daba relumbre de espejuelo. Los grillos y la rana cantaban los lejos, y cantaba también los colorines sobre la zara y los rezos. Y roando, roando, llegaba al dondón de los cerros. ¡Qué tarde, más bonita! ¡Qué anochece más bueno! ¡Qué tarde, más alegre! ¡Si fuéramos contentos! ¡No puse más, me dijo! ¡Váete! ¡Váete deprisa con la burra! ¡Y vuelve con la abuela, la comae o el médico! Se bajó de la burra, poco a poco, se rellenó en el suelo, juntó a las manos, miró para arriba. ¡Para unidos, nubarón espardo! ¡Irme, irme yo! ¿Irme yo, dejarla sola, a mitad de las hechas? ¿Una legua del pueblo? Eso no. De la rama de un guapero, nos miraba un mochuelo, un mochuelo con ojos berriados, como los ojos de los muertos. ¡No tengo fuerza para dejarla sola! ¡Pero yo, de qué sirvo si me voy o mequeo! Aturdierto, corrió, palo. La burra que roía los tomillos florecidos del lindero, cazaba moscaco al rabo y dejaba el cacareo. ¿Qué pensará la burra? ¡Si es que la burra tiene pensamiento! Me fui junto a mi Juana, me inqué en Ruilla, me inqué en el suelo. Hice por recordar aquellas oraciones que me enseñaron cuando nuevo. No tenía paciencia, pasé memorias de los rezos. ¡Pero quién podrá yo correr de él si me voy! ¡¿Quién va por la comadre si me quedo! Aturdierto, corrió, por los ojos reondos del mochuelo, esos ojos reondos y verdecillos, que a mí un día me dieron risa. Ahora me daba miedo. ¿Qué mirarán tan fijo? Los ojos del mochuelo no cantaban las ranas, los grillos no cantaban a lo lejos. La bocaná del aire se aplacó, salió la luna y el lucero. No llegaba roando de la sierra el dondón de los cerros. Daba mucha quietud, mucha conjoja. Daba yo no sé qué, tanto silencio. Me fui junto a mi juana. Me hincé el rohilla, me hincé el suelo. Gise por recordar aquellas oraciones que me enseñaron cuando nuevo. No tenía paciencia, pasé memorias de los rezos. No cantaban las ranas, los grillos no cantaban a lo lejos. La bocaná del aire se aplacó, salió la luna y el lucero. No llegaba de la sierra el roando el dolón de los cerros. Daba tanta quietud, mucha conjoja, mucho silencio. Yo no sé qué. Me arrimé más paella. Le abrazaba al aliento. Le tigritaba las manos y el cuerpo. Y a la luz de la luna eran sus ojos más grandes y más negros. Yo sentí que lo mío chorreaba en lagrimones de fuego. Uno cayó roando y prendió de un pelo en mitad de su frente. ¡Qué jovenita y qué juena! ¿Quién pudiera ser un médico? Señor, tú que sabes lo mucho que la quiero. Tú que sabes que estamos bien casados. Señor, tú que eres bueno. Señor, tú que haces que brote la simiente que echamos en el cielo. Tú que haces que para las ovejas sin comar ni médico. ¿Por qué, Señor, se va a morir mi Juana con lo que yo la quiero? Siendo yo tan honrado y siendo tú tan bueno. ¡Ay, qué noche más larga y de tanto sufrimiento! ¿Qué cosa pasaría que contarla no pudo? ¿Qué hizo Dios un milagro y no podía por menos? Toito lleno de tierra, le levanté del suelo. Le miré con una miaja de respeto. Era un hijo mío, hijo de ella, hijo bambu, hijo nuestro. Ella me lo pedía con los brazos abiertos. ¡Qué bonita y qué juena! Estaba llorando y sonriendo. Venía clareando. Se oía a lo lejos las risoteadas de los pastores y el donón de los cerros. Besé a la madre, le quité a mi hijo y salí corriendo. Y en un regacho de agua clara le lavé todo su cuerpo. Me sentí más honrado, más cristiano, más bueno. Bautizando a mi hijo como el cura bautiza a los chiquillos en el pueblo. Tiene que ser capucino. Tiene que ser de los nuestros. Que por algo nació bajo una encina del camino nuevo. Así no que nació, besó la tierra. Que agradecía, se pegó a su cuerpo. Y fue la mesmaluna quien le pegó aquel beso. ¿Qué saben de esta cosa? Los señores, aquellos. Dos, salimos hechosos. Tres, volvimos al pueblo. Y hizo Dios un milagro en el camino que no podía por menos. Anda, qué buena te espera. Bueno, es que a tu padre. Bueno, para rimarte tres zurríos y no dejarte ir para el pueblo jamás. Ondas, andao. Dime, ¿qué diablo te has hecho, toita, a la noche de Dios sin acudir, sabiendo que todas aquí te aguardaban como al santo venimiento muertos de hambre? ¡Qué corcio! Yo estuve en el desconcierto. Es decir, yo estuve fuera. Que todos los que estaban por dentro eran todos los señoracos, la gente gorda del pueblo. Vaya mozas peripuestas. Vaya hembras de lo bueno. Bueno, pues, y aquel de los organillos, no era nadie con lo feo. Así son las organas, madre, de los señores del pueblo. Siendo a gusto, qué country, no como aquí hacemos. Siempre empinando la bota, cantando, siempre lo mismo. Que ellos eran cantar, con todo lo suyo. Por cierto, que a mí me parece mentira. ¿Cómo si no tan nuevo, tan delanino, cantase tan fuerte y con tanto genio? ¡Vaya un mozarrón! ¡Mi madre! Me cachi en diez, vaya un tío. ¿Dónde le enseñarán eso? Pa' mí, que no es en España. Porque en España yo creo que no le enseñan a uno nomás que a cantar flamenco. Lo que a mí me da coraje es que a lo mejor no entiendo la letra y las tonadas. Y se canta con más genio. Cuchilifachilimachilim, anda, averiguá tú eso. Pues sí, se los gastaban a las coplas desde conciertos. Pues ya lo sabes, todo, madre, todo lo que pasa por el pueblo. ¡Viva los marcos reandos! ¡Viva los músicos buenos! ¡Viva las caras bonitas de las muchachas del pueblo! Y dile al padre que venga, que no me importa un pimiento, que matice tres zurrías y me retuerce el pescuezo. No me jimples, no me jimples, mucosina. No te enfusques ni me fartes al respeto. No reguñas carnación ni esparrataques esos ojos cuando yo te dé un consejo. Esos ojos que otros días me miraban, chiquinino, entornado, zalamero. Y ahora miran rencorosos y asustados del sentir que llevas lento. Y de la honra de tu casta que derrumba esa hambre que tú tienes de dinero. Y ese orgullo maldecido, porque sabes que eres guapa más que todas las del pueblo. Ya te dije que el noviajo se ha changado. Que no quiero ñojarones. Que no quiero ni las esas, ni las yuntas, ni los miles mal ganados por el padre Innocencio. Que el sugo que nuestras frentes esparraman, pa' ganar el cacho pan que nos comemos, y es de la sangre corrompida, si es que vuelve a nosotros del arcón del usureno. No me jimple, no reguña, no te casas con el hijo del tío Bruno. No consiento que esta cara tan bonita, que han bruñido estos labios con la fuerza de su beso, hasta hacerla reluciente como el oro de la tarde cuando el sol se va del cielo, desempringue con el vaho de los sudores ya podríos encerrados en el cuerpo, sin que chupen las esponjas del trabajo, la carroña criminal de su veneno. Semos probes, hija mía, porque dicen que son probes los que no tienen dinero. Semos probes, somos probes, qué sé yo, eso dicen de nosotros, dicen eso. Quiero un hombre de riaño, que te quiera, quiero un hombre con agallas de los nuestros, de estos hombres que dispiertan las gallinas cuando salen con los burros del cabresto, y en el campo despabilan las alondras, agachadas entre los surcos del barbecho. Quiero un hombre sin canfarria, que te higa los sentires que se hinchan muy para adentro, hasta cuando que revientan en palique, que los ojos arrebuscan en el cielo. Quieres un hombre, quieres un hombre de estos ya curtío por el frío del invierno, y tostado por el sol de mediodía, y bañado por las aguas de febrero, y besado por la luna cuando duerme, en la era junto al trillo cara al cielo. Que estos hombres son los machos de una raza, de castúos labradores extremeños, que ignorantes de la esencia de los sabios, las honduras de otras esencias descubrieron, cabidando tras la yunta, en la paz de los barbechos. Ellos saben que la tierra labrantía, seria, llana y arrogante en los recuestos, es la hembra que mantiene muchos hijos, con la fuerza de la savia de su seno. Y es la madre, y es la novia, y es la hermana del gañán que con calor de macho en celo, la colmara de curiao, la labrara con cariño, derramara por sus surcos el granero, y supiera conformarse cual cristiano, cuando dioden de los cielos, a probar si eran muy hondas sus creencias, malograras sus esfuerzos. Que estos hombres son los machos de una raza, que estos hombres que al amor de sus terruños, ayuntaron el sentín de sus adrentos, despreciando la pereza sin descanso, de los hijos poltronados del dinero, con la fuerte calentura de su gloria, que emanó del corazón a sus cerebros. Conquistaron pa' los reyes de su patria, los peruses y los méxicos, y llenaron de pintura sus iglesias, y palraron sus sentires en los congresos, y cantaron la belleza de sus campos, y elevaron sus plegarias al cielo, y murieron, orgullosos por la causa, de las santas libertades de su pueblo. Son asinas los cachorros de la raza, de castúos natadores extremeños, que ignorantes de la ciencia de hoy en día, cavilando tras la yunta, descubrieron, que los campos de su patria, y la madre de sus hijos, son los mismos. ¡Bravo! Gracias. 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 Voto femenino queremos votar. 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 Esa que lo cuente Como se dé maña Que jamás fue el muchacho Pa'l pueblo pa' Semana Santa Y después que lo oiga Ya le puede endilgarle Las cosas cristianas Y enseñarle bien el catecismo Pa' que no barbarice A sus manchas Cuéntalo muchacho ¿Qué pasa por pueblo Por Semana Santa? O verá usted padre Pasan muchas cosas Yo no sé si sabré yo explicarle Antito Lo que a mí más me gusta Son las prusecciones ¡Qué cosa más maja! Unas padehuelas Muy grandes, muy finas Muy bien jateadas Y en lo harto Una virgen muy moza Muy buena, muy santa Que así me lo hicían Todos los que por pueblo La pruseccionaban Iba mucha gente Con velas muy largas En dos carrefilas Por los encerados Para darle compañía Y en el medio cura Y también cebiles con las escopetas A la funeralia Por si alguno de mala nascencia Pueda osado en llegar a la ensultada ¡Qué virgen más buena! ¡Qué virgen más buena! ¡Qué virgen más moza! ¡Qué virgen más santa! Al pasar por la casa de los ricos ¡Pum! Y le sentó a las ventanas Y le sentó a las parihuelas Que la porteaban Lo mismo a los ricos Lo mismo a los probes A todos los miraba con la misma cara ¿Y qué corcí? A mí me parecía que a los otros Mejor nos miraba Pareciendo y cigno Con aquellos ojos Cuajados de lágrimas ¡Pedidme muchachos! ¡Pedidme con ganas! Pa' que Dios sus conceda a vosotros Lo que sus haga falta Y yo les veío A esa virgen tan buena Y tan santa A esa virgen que ya no me acuerdo Cómo lamentaban Que arremate muy pronto esta guerra Y que pare llover Porque el agua Que mosquita trebajo a los probes Están jorobando Toita la cenara Yo no sé qué será de vosotros Cómo siga metió el tiempo en agua Y en Melilla sigan los hombres mandones Trillando las grancias Y el pan no ha subido Gracias al alcalde Que a los panaeros Ha tenido a raya Que expresona de buena conciencia Que murió trebajo A todos en la plaza ¡Ay, padre! ¡Qué buenos que son los señores! Cuando dicen hacerlo con ganas Todos los del casino De nuestro partido Le daron limosna a todo el que llegaba Y sin miramientos Y sin distinciones Fuera gente suya O fuera contraria Yo también me gusta La Semana Santa Por sus comilonas llenas de dulzainas Muchos platos Muchos Que a uno su gasta Porque pa' estos días Muchachos 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 Tienen todavía la creencia Principia en la oscura Clon 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 Toron 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 Torita en las campanas Y ta' chinda Chinda Todos el pulío Y las escopetas Arriando de escárdenas Y estas cosas Padre No son pa' contado No son pa' explicarla Yo estoy aquí otro año Pa' vela Yo estoy aquí con mi madre y mi hermana Pa' enterarse de todas las cocinas Que pasan por el pueblo Por Semana Santa Por Semana Santa ¡Gracias! Gracias ¿Cuánto de verdad te espera? Qué maravilla Gracias. 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 Aquí está la obra, ¿no? ¿Qué puedo decir? Realmente, que no se ha dicho ya en la conferencia. Primeramente, sobre todo, mi agradecimiento al alcalde, por supuesto, don Abel, ¿me entiende? Y muy especialmente a Pedro Gil, que se ha aportado, vamos, ha estado en todo momento con el WhatsApp puesto, facilitando todo lo habido por haber y ya le digo, mi agradecimiento a él sobre todo, bueno, a toda la corporación municipal, ¿no? Aquí tenemos a dos amigos, dos amigos que se encuentran, pues, como tantas veces en los pueblos, en los paseos y tenemos aquí a Eugenio Frutos de pie, con su periódico en la mano, como ensayista, como filósofo y aquí, por supuesto, Luis Chamizo, que se ha quitado las gafas de momento para hacer un receso en su lectura y tienen una conversación, ¿no? Realmente, aquí, ¿con qué edad los he puesto? Pues, lo he querido situar más o menos poco antes de la guerra. Digamos que tenía poquito más de 30 años Eugenio Fruto y como 9 años más, pues, Luis Chamizo, ¿no? Pensad que Luis Chamizo, la verdad que murió joven, 51 años, ¿no? Y ya Eugenio Fruto pudo vivir mucho más, ¿no? Tenemos dos personajes insignes aquí, desde luego, de Guareña, ¿no? Que después hice con su vida fuera, ¿no? Pero creo que es una obra para ser recordada y para poner en valor a todos esos personajes extremeños que muchas veces tienen que salir fuera para desarrollar su obra, ¿no? Ojalá no tenga que pasar eso casi nunca. Y si se hace que sea porque sea por libertad, no por necesidad. Muchísimas gracias y aquí está esto. Gracias. 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 Pedro, ¿se oye? ¿Se oye ahora? Sí. Bueno, agradecer ante todo esta maravillosa recreación del recuerdo de mi abuelo. Os voy a recitar la poesía con puertas. Corre el tren retumbando por los hierros de la vía. Retiemblan los recios alcornoques que esparraman alrededor del tronco las hojas secas. Huyen las yuntas cuando el bicho negro silbando traquetea. Se esmorona un terrón y el humo riñe con las ramas de encinas que la enrea. Vosotros, cajuispa no sé dónde, no que ando ni los hierros ni las huellas. Vosotros, que asomaos a las ventanas y pais las foscas y arrogantes gesas, y las hondas colá con sus regachos, y la tierra en la voz, onjuta y seria, donde rumian su pan unos gañanes del color de la tierra. Vosotros, que atendéis a las lerturas y sois tan sabijondos en la ausencia, que quizás nos larguéis de carrería y en romance jazañas extremeñas que los nuestros dejaron sin contarla, en dispuedes hacerla. Vosotros, los que vais dentro del bicho que es huyendo en redumba y traquetea, ¿no sentís al pasar, junto por junto, al mismo corazón de nuestras tierras, algo así como un fuerte deseo que se changuen del chisme todas las ruedas? Pa' quedaros aquí, junto a nosotros, pa' endursar una migina en nuestras penas, pa' rumiar nuestro pan y pan paparo en la sal del suor que no chorrea. Vosotros corriendo, mu corriendo, sin quearen los hierros ni las huellas, casina como el tren, vais por la vida redumbando y depriesa. Si no podéis parar, meté pa' el bolso este cacho de libreta, y al pasar por aquí, mirá pa' el cielo, y en dispued, pa' la tierra. Y en dispued de mirarnos con cariño, principia alegra, porque ella sustirá nuestros quereles, nuestros guapos orgorios, nuestras penas, ocurrencias muy fuertes y muy fondas, y cocinas muy dulces y muy tiernas. Y sustirá también como palramos los hijos de esta tierra, porque hicimos asinas, fierro, humo, y la jacha, y el jigo, y la jiquera. Y sustirá también que semos buenos, que nuestra vida es buena, en la paz de un viví lleno de trabajo, y al dolor de un viví lleno de miseria. El miajón que llevamos los castúos por bajo a la corteza, porque semos asinas, semos pardos, del color de la tierra, los nietos de aquellos machos que otros días triunfaron en América. ¡Bravo! 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 A ver... ¡Bien! 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 como yo ya me he explicado en la conferencia, lo que voy a hacer es darle el contrapunto, si no me falla la memoria. Es un poema de mi abuelo, un poco posterior. He aludido a eso antes en mi intervención. el poeta regionalista de raigambre modernista que era Chamizo y el poeta ya de vanguardia que por lo menos en ese momento era mi abuelo y él hizo también un poema evocando a la locomotora que no tiene mucho que ver como van a ver ahora pero sí tiene algo que ver Sierpe que fuese sonora El verde campo tentando con el poder de su bando silba la locomotora y a sus silbos el ahora en esguince se mantiene ante un futuro que viene mecánico de preciso alojando un paraíso que se tiene y no se tiene Muchas gracias Alberto Yo creo que los miembros de la familia Junio Fruto y familiares de Luis Chamizo nos queríamos colocar en el banco sentaros por detrás y nos hacemos esta primera foto como homenaje a vuestros abuelos Miembros de la comisión, si queréis también sentaros Marisol y nos ponemos algunos por detrás Luis, Luis Amaría Luis Amaría Pasad Bueno, pues ponemos por aquí que es el objetivo de la escena de la planta y que es el objetivo de la receta y que es el objetivo de la receta Gracias. Gracias. Bueno, hasta las 2 está la recreación en la calle Grande, para que disfrutéis de ella. Muchas gracias.